¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Danice y hoy tengo el review de otra figura de Joy Toi del universo de Warhammer 40.000 y como pueden ver en este caso se trata de una figura de los Dark Angels de Azrael la verdad esta figura no tenía pensado comprármela pero después de haber visto un par de reviews y unas pocas más de fotos la verdad es que está muy muy chula y espero que no me vaya a decepcionar pero bueno, como siempre vamos a hacer un vistazo primero de la caja y luego lo vamos a sacar como pueden ver ahí tenemos el personaje, ahí tenemos esa especie de minion que viene para sujetarle la funda a la espalda la verdad es que está bastante chulo, aunque siempre tengo una duda, no sé si esto se supone que es como una especie de niño o adolescente ya que si los marines espaciales son de 2 metros y pico y uno humano normal le vendría por aquí ¿esta altura de quién coño es? pero bueno, como podemos ver ahí tenemos el capítulo de los Dark Angels, bonita foto del personaje, edad mayor de 15 por aquí tenemos el nombre completo, Dark Angels Supreme Grand Master Azrael, ahí está, escala 1-18 por aquí tenemos dice que es una figura de 12,6 centímetros, producto oficial de Warhammer, Maca y de todo de Warhammer por aquí tenemos una bonita imagen de emperador por la otra lateral tenemos el nombre completo otra vez, Warhammer, producto oficial por detrás tenemos unas cuantas bonitas imágenes del personaje con un montón de accesorios con los que viene y la verdad es que la cara no tiene mala pinta, ahora veremos si de verdad es así pero bueno, ahí tenemos el nombre completo y tal por la otra lateral tenemos copyrights, código de barra de 2015 en material reciclado y por arriba y por abajo tenemos el nombre de Warhammer así que nada, vamos a sacarlo de la caja y ver que nos trae vale, y por aquí tenemos ya a Azrael fuera del paquete pero como siempre vamos a echarle un primero vistazo a los accesorios con los que viene viene con esta base clara que traen últimamente todas las figuras de Joy-Toy bastante bien pero no hace falta, vaya que se suelen tener muy muy bien vale, vamos a empezar por ejemplo con el banner este que tiene, la verdad es que está muy muy chulo mola como tiene aquí todo el relieve está muy muy bien pintado, la verdad el fuego parece fuego y ahí podemos ver su nombre, Azrael, creo que si no me equivoco se mueve si, tiene la articulación esta por aquí, que está muy muy bien y por detrás bastante plano, muy muy chulo ahora se lo cobremos viene con este casco alternativo que la verdad es que está muy muy guapo si no me equivoco este es un casco Mark 5, Mark 6 o Mark 7 la verdad no me acuerdo pero bueno, este es de los marines espaciales clásicos y la verdad es que está muy muy guapo por aquí podemos ver las alas estas que tienen un poco de highlights y un poco de shading muy chulo y el rojo muy muy bien conseguido y como podemos ver tiene también el casco un poco de fade un color más claro muy muy guapo también ahora se lo pondremos vale, viene con este pedazo de espada que también está muy muy chula extrañamente no tiene el efecto de plasma tiene aquí como dorado, no sé por qué pero bueno, ahí podemos ver y está muy muy bien y otro lateral igual las calaveras muy bien pintadas con el shading ahí estaría muy muy chulo bueno, viene también con este Volter que es una especie de mezclante Volter y arma de plasma que la verdad es que está muy muy guapo este tiene aquí el cargador en el lado no sé si se le podrá sacar el cargador vale, en un principio parece que no aunque parece que es una pieza muy separada o sea que seguramente lo pueda forzar yo lo voy a hacer porque no quiero hacerlo pero bueno, está muy muy guapo está muy muy bien pintado cada tornillo en su sitio y el efecto de plasma no está mal del todo podría ser un poquito más convincente pero ya digo, muy muy guapo y el cargador tiene ahí los cartuchos a la vista muy muy chulo vale, y luego viene con el minion este que le está sujetando la espada vale, en cuanto al fondo de la espada está bastante torcida y es porque está vacía esto se saca, es una pieza pequeña y ya digo, no me acaba de gustar este sistema preferiría una esta que pudiera meter la espada de verdad pues ya digo, está un poquito torcida aunque me imagino que con un poco de calor y frío lo puede dejar en una buena posición pero bueno, aquí tendríamos la funda bastante chula aquí con el dorado no sé si estas piezas deben ser de este color o debería ser algo más dorado o algo así y ahí puedo pegar la cadena también muy muy bien y luego viene con la empuñadura que es básicamente igual y con un trocito de espada para metérselo dentro ahí está y el minion en sí está bastante, bastante guapo porque aquí veo que tiene unas llaves ahí tiene una especie de libro las llaves es para abrir el libro y no tiene ninguna articulación ni nada ni tiene la cara pintada ni nada de eso simplemente tiene para guardar la funda de la espada y poco más y ahí tiene los dos pies un par de agujeros para ponerlo en la base así está bastante, bastante chulo la verdad vale y, oh, perdón viene también con sesiones de manos esta es la primera vez que creo que vienen veo las manos que vienen por aquí por separado la figura de por sí viene con una mano izquierda para sujetar la espada y una mano derecha para sujetar el bolter y esta se debe ser lo que se le golpeó últimamente tiene dos puños uno para cada mano ahí está con un poquito de jaile de arriba muy muy bien y luego viene con una mano izquierda para agarrar la espada también muy chula tiene una ligera curvatura no me acabo de dar cuenta aquí se puede ver en lugar de estar la articulación recta como en este caso tiene una curvatura no sé eso para qué es la verdad la verdad me llama la atención vale y luego tenemos una mano izquierda para sujetar la pistola bolter y una mano derecha normal para sujetar la espada la verdad me llama un poco la atención esa mano para qué será y bueno ahora sí vamos a echar un vistazo a la figura perdón por haber estado tanto y la verdad es que luce muy bien no sé por qué pero las cabezas que hacen para los Dark Angels son las mejores cabezas que hacen la verdad están muy muy bien pintadas muy muy chulo aunque si la cicatriz creo que sí que está un poquito mal hecha ya que es literalmente una raya marrón como el color del pelo creo que debía ser de un tono más rojizo o un poquito más carne o rosado pero bueno así ya digo las cabezas de los Dark Angels sin duda las mejores que hacen y que bueno aquí puedo ver el resto de diseño tiene aquí este tubo que no me había dado cuenta antes la verdad muy chulo aquí también no sé qué es eso pero un símbolo de Dark Angels oh qué guapo tiene un sello de pureza en una articulación ball joint lo cual le permite moverse hacia donde quieras me imagino que será para articular mejor tiene por aquí esta pieza que no esto parece que está pegado vale tiene por aquí esta umbrella con el nombre de suyo Dark Angels y por ahí tiene esa espada muy muy bien por aquí tiene más símbolos también muy chulos ahí tiene otro sello de pureza muy chulo aquí tiene una funda de la pistola una pena que la pistola no se puede sacar pero bueno pues aquí tiene estos estas calaveras perdón en la mochila muy muy chulas y por aquí la hombrera esta también muy muy guapa muchos símbolos de pureza aquí tiene un par de cargadores y aquí tiene este escudo con una pluma muy muy chulo y luego por abajo podemos ver que las piernas son si no recuerdo mal como las de Lazarus ahí está tiene una calavera en el lado derecho y puntas por aquí en el lado izquierdo y bueno la capa en sí está muy muy bien tiene aquí un detalle que lo puedes poner en su agujero para que se quede en plan fijo ahí está y así no se puede mover aunque yo creo que es mejor dejarlo suelto para que tenga un poquito mejor la articulación y yo creo que poco más ya no me gusta todo y bueno aquí por detrás más o menos lo mismo ya digo una pena que no hicieran los highlights esto con las primeras figuras pero bueno vale pues ahí está bien vale voy a intentar mostrar rápidamente como ponerle todos su accesorio pero la verdad es que son bastantes vamos a empezar con la cabeza sale bastante fácil y por aquí tenemos la cabeza alternativa ahí está debería entrar bastante fácil vale ahí ya está dentro y ya digo me queda muy muy guapa me encanta mucho esta cabeza no tengo muy claro qué cabeza la voy a dejar porque la verdad es que esta está muy chula pero la otra verdad también está muy guapa vale para ponerle el banner el banner perdón debería ser bastante sencillo tiene ahí la forma y ahí está se lo ponemos ahí está y se queda muy muy sólido ya que pues el palo es bastante largo así que está muy muy bien no me gusta quizá que le hayan puesto tanto highlight en el casco la verdad porque se diferencia un poco con lo que viene el resto de la figura pero bueno vale en cuanto a minion ponerle la funda es bastante fácil tiene ahí el agujero jugamos un poco ahí está y lo pondríamos así al lado suya con la funda de espada muy muy bien vale para ponerle el volte debe ser bastante sencillo esta mano me imagino que serán las más nuevas las 3.0 que sujetan los vueltos muy muy bien y no es la excepción se lo cogen fantásticamente la verdad muy bien vale y para cambiar las manos debía ser bastante sencillo sencillamente tirar le ponemos la de la espada mismo y la ponemos bastante sencillo y para ponerle la espada debería irse bastante bien sí más o menos ahí está y también la coge muy muy bien no se va a caer ni nada y le queda muy muy chula vale creo que eso sería todo vale para articulación voy a mostrar con el casco la verdad porque creo que tiene un poquito menos de rango así con la otra cabeza tienes un poquito más de rango pero bueno va hacia arriba hasta ahí hasta que el casco chuca ya con la capucha de atrás hacia adelante va un pelín más quizá bastante bien tiene rotación si lo mueves un poco si puede llegar a ir a 360 grados muy bien tiene también un ligero aquí el teo no está mal las calaveras estas de la mochila se mueven aunque están bastante duras la verdad vale en cuanto a los hombros wow creo que ya Joy Toys lo está mejorando muchísimo la articulación del hombro porque esto ya son prácticamente 45 grados cuando normalmente suelen llegar por ahí quizá como mucho así que esto está bastante bien de hecho lo puede forzar incluso un poquito más muy muy bien vale en cuanto a rotación gira a 360 grados sin ningún problema ahí está me imagino que tiene articulación de mariposa sí, sí que tiene ahí está muy muy bien lo cual le permite ir hacia adelante mucho vale tiene articulación en el bíceps que está muy bien escondida y le da mucho rango tiene tiene también doble articulación en el codo ahí está que le permite llegar un pelín más de 90 grados vale en cuanto a las muñecas tiene la articulación en esta Joy Toys que tanto mola que gira a 360 grados y luego le permite ir en cualquier dirección vertical, horizontal muy bien vale en cuanto al torso me imagino que va a ser como un poco como el bibliotecario sí va bastante poco hacia adelante y ahí ya no puede ir más porque ya choca con el cinturón así que es una pena aunque creo que tiene dos articulaciones una aquí y otra en la cintura por cierto ahí se puede ver lo fina que es la cintura perdón la pieza esa de ahí abajo ahí está vale tiene bastante dilteo no está nada mal y también rota con la sola de la de arriba vale ya digo con las dos articulaciones va hasta ahí porque ya digo choca y ya no le permite ir más y con las dos hacia atrás puede ir hasta ahí y ya digo tiene también rotación en la articulación de abajo ya digo no es que la vayáis a usar mucho porque casi todo va a ir con la de arriba vale en cuanto a las piernas vamos a ver cuánto puede ir hacia adelante vale por suerte el material este es bastante flexible así que va más o menos no llega a los 90 grados aunque creo que se puede forzar un pelín más bueno yo no iría más de ahí yo creo que no está mal la verdad va toda la tela que tiene delante está bastante bien hacia atrás va bastante menos y se puede apreciar vale tiene articulación en el cuádriceps ahí se puede apreciar tiene doble articulación en la rodilla estas ya son las articulaciones nuevas de la rodilla que son un poquito más bonitas que las viejas y le permite llegar a unos 45 grados no está mal y por último en el pie le permite ir hacia adelante hasta ahí lo cual es bastante menos parece que estamos perdiendo articulación del pie con cada figura que sacan pero bueno ahí podemos ver que va hacia atrás ahí va hacia adelante bastante poco tiene un poco de rotación en el propio pie tiene un poco de tilteo y tiene articulación en la parte delante del pie ya digo para todo lo que tiene de por medio se mueve bastante bien ahí está bien vale para comparaciones vamos a empezar primero con un marino espacial pero aquí tenemos a uno con el cuerpo 2.0 un Dark Angel y ya digo es una pena que a estos tíos desde el principio no le hicieran los highlights porque la verdad es que se nota bastante la diferencia ahora sí el tono de verde parece más o menos el mismo ahí está y como puedes ver atraer es un poquito más alto ahí estaría bueno ya que lo tengo también por aquí vamos a compararlo con Lazarus ahí está y igual el Israel es un poquito más alto me imagino que tiene que ver con el torso ya que tiene dos articulaciones ahí y se puede ver que este está situado un poquito más alto así las piernas son creo que las mismas así ya digo la diferencia de altura tiene que estar por ahí en el torso y ya digo con esto sí que se parece un poquito más en los verdes porque este también tiene highlights ahí está la verdad es que luce muy bien las dos juntas muy bien vale para compararlo ahora con un Infiltrator que sería también equivalente a un cuerpo 1.0 ahí estaría tenemos este y la verdad es que la escala está bastante bien vale para compararlo ahora con una figura que no sé si es revolucionante porque tenemos un custodio ahí está y yo creo que son también de la misma altura justo igual que ha pasado con el Thor Garadun justo en los ojos son prácticamente la misma altura bueno atraer con el banner y con las alas del casco es un poquito más alto ahí estaría vale para compararlo ahora con un sucio senos por aquí tenemos a un Tau ahí está y bueno la diferencia de altura es muy grande de hecho ya digo esto sería el equivalente a una persona normal y este ya digo se sigue quedando muy bajito o sea que tiene que ser un niño o un adolescente como mucho no puede ser mucho más vale para compararlo ahora con la figura de Mark Farnham por aquí tenemos a Titus figura custom hecha por mí ahí está y la diferencia de altura la conecta muy bien vale para compararlo ahora con una figura de The Ashram War que he hecho una figura recientemente por aquí tenemos a Bert ahí está muy bien vale para compararlo ahora con una Star Wars por aquí tenemos el comando de Battlefront 2 muy muy bien y por último para compararlo con una figura estándar de 15 centímetros por aquí tenemos como siempre a Spiderman vale y Azrael desde los pies hasta la cabeza vale vamos a decir que hasta lo que sería arriba del casco del todo llega a los 12 centímetros hasta arriba de lo que sería las alas del casco llega a los 15 centímetros y medio y hasta arriba de lo que sería la última pieza de la bandera esta o banner que tiene llegaría a los 23 centímetros vale y en conclusión la figura está realmente chula ya te digo no tendría pensado a comprarla pero ya me digo me alegro mucho de haberlo hecho porque la verdad es que está muy muy guapa ahora sí tiene un par de cosas que no me gusta la primera quizá sería el tema del casco cuando le pones el casco pierde bastante articulación porque choca con esa zona ahí de la capucha otra cosa que no mola obviamente es la parte de abajo aunque el material es muy flexible le limita bastante la articulación y es un poquito difícil de manejar y otra cosa que me gusta es lo de la funda me hubiera gustado que hubieran dado una funda adecuadamente para meter la espada vamos hubiera estado bastante más chulo ya digo está bastante doblada yo creo que ahí se puede apreciar y qué más yo creo que lo demás está muy muy bien el único también el torso un poquito más la articulación no hubiera estado mal no sé cómo lo podían haber hecho para que la pieza esta de aquí abajo en lugar de chocar con el cinturón se hubiera quizá metido para dentro del cuerpo pero bueno todo un mejorable como siempre y lo digo por lo demás muy muy guapo me gusta mucho ese casco me gusta mucho ese volte está muy muy guapo el diseño en lo general está muy muy bien y me gusta que pegue con el resto de las figuras de los Darkenials está muy chulo y creo que los Darkenials no han anunciado nada nuevo lo único el Primark obviamente Lionel Johnson que creo si no me equivoco que saldrá en febrero y tengo muchas ganas de que salga esa figura porque la verdad es que tiene pinta de ser una locura de figura no sé si los Minions van a ser de la misma altura que los de Lionel Johnson la verdad tengo mis dudas porque no recuerdo ahora si se veían muy pequeños o relativamente igual que este aún así eran de un color creo que más púrpura y no sé si la pose será prácticamente la misma pero bueno cuando salga haremos una comparación y nada yo creo que nada más que decir ya te digo la figura es totalmente recomendable dejar el link de compra esta también me la pillé en los días estos de la Lisbeth que estaba rebajada y me salió creo que por 50 lo cual está a unos 15 euros más barato de lo que suele estar normalmente así que nada muy bien por esa parte nada dadle a like al vídeo suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo que seguramente sea el pack este de los 5 de Cadia así que nada eso es hasta el próximo vídeo un saludo y adiós un saludo un saludo